¡Suscríbete! Este, que a veces me saco de onda, yo pienso que es viernes y nada, que es jueves. Todo el mundo piensa lo mismo. Yo también, saliendo de aquí agarro, ya sabes. Oye, fíjate que el caso que traemos el día de hoy es como recordar ese famoso caso de la bruja de Blair. ¿Te acuerdas esos atados que había, esas figuras que existían en el bosque? Sí, sí, sí. Bueno, acá rumbo, pasando General Cepeda a Coahuila, hay una laguna, una pequeña laguna que le dicen el charco de la difunta. Porque ahí se ahogó hace como 15 años una joven que no era ahí de elegido. ¿En el charco? En ese lugar, en ese lugar, lo conocen como el charco de la difunta. ¿Es un estanque o una laguna? Sí, es una pequeña laguna que está ahí y la conocen como el charco de la difunta. Otra de las situaciones es, en época de la revolución, ahí los carrancistas se dieron un enfrentamiento con otro grupo armado y bueno, ahí hubo una gran matanza. Ahí estamos viendo escenas de la película. Esas son escenas de la película de la bruja de Blair, que muchas veces cuando vamos a la sierra, encontramos esto. A veces no somos muy observadores, vemos figuras de estrellas, vamos atados. Estamos hablando de la brujería de Paloma Yombe. Ah, Paloma Yombe. Sí, algo muy, muy, muy importante. ¿Es oscuro? Muy fuerte, sí. No. Muy fuerte. Fíjate que muchos santeros... Paloma Yombe. Muchos santeros... Ni lo menciones, porque es como Beetlejuice. Mira, muchos santeros saben que este tipo de magia es para protección, porque si lo hacen, si lo hacen para mal, esto se les va a regresar. Esto fue lo que encontró esta familia, fíjate. Tú llegas a un lugar, fue el pasado domingo, fueron y encuentran esto y dicen, oye, ¿de qué se trata esto? Claro. Si no conoces, dicen, pues no sé, alguien que estaba jugando. En su terreno. Encontraron en esto, ahí en ese famoso charco de ahí, funta. Se me hace que era una casa de campaña. No, 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 porque fíjate, tiene todos los elementos, tiene las tres cruces, tiene la cruz. Forma una estrella, ¿no? De esas famosas estrellas diabólicas. Sí, mira, ahí está. Este es un hechizo que lo... inmediatamente comuniqué con un buen amigo, este... que se llama Siete Rayos Lobo. Él es un santero. Entonces... ¿De luz? Le explico esto y dice, mira, esto es un hechizo, de hecho hasta me enví ahí la hoja, me dice el hechizo número cinco, es algo... Pero aquí, dice, esto es para... O sea, puede... discúlpeme que te estoy interrumpiendo, pero me trae muchas dudas. Hay un libro de hechizos, haz de cuenta. Él lo escribió. Ok. Él lo escribió y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Te mando esto para que te des una idea de lo que estamos hablando. Sí, mira, ahí está lo que se necesita, bueno, el procedimiento, pero lógico, tienes que tener la habilidad... Sí, tener el conocimiento. Exactamente, de un santero. Y la energía. De un Siete Rayos, que eso es una jerarquía, no es así como que un apodo. ¿Y cómo descubre uno si es Siete Rayos? Mira, lo que pasa que, bueno, él ya tiene muchos años de preparación en esto y lo que él me... Él dice que sirve esto es para llamar a los muertos, un llamamiento a los muertos. ¿Para qué un brujo va a llamar a los muertos? Para diferentes tipos de trabajos. Sí, o sea, la persona tal vez, fíjate, las personas que viven, que conocen la historia del lugar, no se meten a ese lugar a nadar, para nada, para nada se meten a este lugar. Pero las personas que no conocen, recibió una llamada de una persona que dice, oye, andamos buscando una locación. Mira, esto fue lo que escuchamos, esto fue la conversación con Siete Rayos ese día por la noche en el programa de radio. Vamos a escuchar. Pero este es un pacto que habla de cómo jalar la energía del lugar y es un pacto para llamar a los espíritus de los muertos. Esto es en palo, sí, esto es en palo, pero también hay una mezcla ahí por el simbolismo que hay de satanismo. Fíjate que esto es lo que a mí me llamó la atención definitivamente, que esto no es hecho por algún practicante, sino esto ya es hecho por alguien con conocimiento de causa. Y otra de las situaciones, me estaban informando, fíjate, de satanismo, del llamamiento a los muertos, esto, porque alguien sabía lo que había sucedido ahí, supo de la muchacha que se ahogó, supo de esa tragedia, de ese enfrentamiento. No, nada fue coincidencia, ahí fue planeado hacerlo ahí. Así es, así es, pero ese portal, me comenta Siete Rayos, otra de las cosas que sucedió en esos días en este lugar fue que en General Cepeda se roban la hostia que está en el Santísimo. No, ya no, 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 no respetan ni la casa del Señor, señores. Bueno, una hostia ya consagrada, imagínate, pues para qué la quieren, para hacer este tipo de rituales. De trabajo, de esas negras. Eso es lo que a mí más me impresiona, cómo existen personas tan malas en el mundo, que no quieren hacer cosas. Fíjate que, me comentaban, dices, entraron a la iglesia y se la robaron, yo, yo, yo sé que cuando exponen al Santísimo siempre debe estar acompañado y en oración, o sea, no debe estar, no debe estar solo, este, no sé qué sucedió ahí, pero da la conciencia que se roban también esta hostia. Ese portal, me hablaba Siete Rayos, que ese portal se queda abierto en el lugar, no porque llegues y, oye, déjame, lo destruyo, te puedes traer, ahí sí te puedes traer algo a tu casa, algo en tu persona. Sí, lo destruyes. Exactamente, porque hablamos de la cuestión del palo mayón, es una de las buquerías más fuertes, más caras y más efectivas. Oye, qué miedo de mí, mira, me puse china, qué miedo, porque qué peligro, imagínate unos niños jugando ahí, que lo tiren o algo y, pues, ya desencadenan. Sí, que te imaginas, como decía Karina, dice, pues a lo mejor quisieron hacer una tienda de campaña aquí, ¿verdad?, quisieron hacer una casa de campaña, pero no, y esto muchas veces los encontramos, este tipo de atados en la sierra, vemos estrellas y decimos, ah, mira, ¿quién lo haría? O sea, como adorno ahí en la casa, déjame, me lo robo, fíjate, estamos acostumbrados que en las brujerías nos vamos a encontrar que el clásico frasco con la fotografía adentro, alfileres. Los muñecos bodolos. Sí, exacto, pero en la santería, en la santería vas a encontrar otro tipo de elementos, por ejemplo, en una tumba te vas a encontrar un carrito y dices, pues, ¿qué vas a pensar?, o sea, ¿a un niño se le olvidó? Sí, claro. Sí, pero no, estamos hablando de brujerías, vas a encontrar una muñeca colgada en un árbol y dices, oye, ¿quién la colgaría? ¿Sí lo has visto? Sí, yo lo he visto muchas veces. Oye, pero, yendo un poquito más allá, Santiago, fíjate, o sea, dices tú, es una de las prácticas de santería más efectivas, más profesionales, porque se necesita conocimiento para hacerlas, ¿por qué hacerla en un campo abierto? Porque normalmente yo conozco dos que tres que se dedican a la santería, me dicen, siempre hay que tratar de proteger a los que no tienen nada que ver. O sea, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo en un lugar abierto? ¿Y por qué dejarlo ahí? ¿Cuál es el objetivo? Mira, esto es, habla, el Palo Mayombe, la santería, va muy relacionada con la naturaleza, que se tiene que hacer en campo abierto, muchas, nos han encontrado en Arteaga, calderos, o donde, tal vez tú estás iniciando en esto de la santería del Palo Mayombe, todo esto, y dices, no, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, lo tienes que ir a dejar a un lugar abierto, un lugar donde exista la naturaleza y decir, ¿sabes qué? Mejor yo me retiro de esto, pero ahí dejarlo, ¿sí? Sí, otra de las situaciones es que muchas veces el trabajo que les encargan, fíjate, yo sé que esto es muy poderoso y los que lo practican lo usan más que nada como protección, porque saben que se les va, si lo haces con una maldad se te va a regresar, pero muchas veces lo que te pagan, lo que te exigen, dices, bueno, yo soy de los brujos que yo me arriesgo a todos, ¿sí? Por dinero, ¿no? Sí, por ejemplo, hablamos con una bruja negra, me decía, Santiago, yo no sé qué me vaya a esperar cuando yo me muera, pero mientras yo estoy haciendo trabajos fuertes, estoy cobrando grandes cantidades de dinero. Sí, pero además la gente que está expuesta a que le hagan cualquier tipo de trabajo, que bueno, obviamente no sería lo correcto, no lo hagas, señoras y señores, no lo hagan, pues ahora sí que encomendarnos a Dios, yo creo que no creer en estas cosas, pues te hace que no recibas esas cosas negativas. Mira, el no creer te ayuda porque no andas sugestionado por el tiempo, sí, muchas veces tú puedes atraer eso, que dices, me hace que me están haciendo un mal y lo estás atrayendo, a veces el daño psicológico es más porque es una brujería, que te quieren asustar, pero el hecho de no creer no quiere decir que no exista, decía Fray Benigno, aún viviendo en gracia de Dios, la brujería te llega, claro, te envían una pulmonía, te llega una gripa, entonces para vivir en gracia de Dios, pues, o sea, hay que... Toquen madera, claro. No, no, no cualquiera, ¿verdad? Que miedo, amigo, pues muchísimas gracias por traernos esta investigación, a cuidarnos y protegernos todos, tráigase su pulserita del ojito y la pulsera roja, hombre, oye, a mí se me traiga limón, traiga limón en la bolsa. Sí, oye, a mí yo traía una y de verdad que yo no, o sea, es increíble, yo sí creo en las malas energías, pero sí creo que ahí quede la cosa. Oye, yo una vez eché un limón, se pudrió en ese día, y luego, pues, me lo comí. No, amiga. Le sentía mariana y le agarré limón. Le comiste toda la mala energía. Ay, mira, yo aquí traigo un limón y le eché la fruta, limón, Juan de Mora. Oiga, pero lo más importante es que se mueva en canales energéticos de pescatismo, de luz y de energía. Eleve su vibración, eleve la... Así es. ¿Tus redes sociales, Santiago, ya nos vamos? Bueno, estamos en la página, es arroba Santiago Segovia Oficial, y a través de la Reina 100.9, todos los días en el programa en vivo, de 11 a 2 de la mañana. El tercer turno ahí está con Santiago Segovia, seguro temblará de miedo. Vamos al Colte Comencia. Vamos, no le cambie.